Estamos en Burgos, en las tierras de Lara, cerca de un pueblo que se llama Revilla del Campo y es sin duda un desfiladero escondido, en el bosque, lejos de todas partes, pero con una belleza sin igual, donde se palpa la historia, donde se palpa esa naturaleza no domesticada, donde te sientes solo contigo mismo y con toda esta maravilla de árboles, de olores, de sensaciones, de tactos, de sabores, de sonidos, qué bonito, qué bonito, parece mentira que te vayas a encontrar tanta belleza y que esté tan apartada de tantos sitios. Bienvenidos al desierto, porque sí, esto es un desierto, un desierto de soledades, esta zona se llama Los Castros, también en el pueblo de mi padre lo llamaban Peñadoves, en ambos nombres significan prácticamente lo mismo, un lugar habitado por monjes, por monjes que ocupaban estas rocas que hacían aquí vida eremítica, contemplativa, probablemente en esas épocas de la repoblación, en el siglo IX, y la soledad, la soledad de esos monjes todavía se encuentra hoy en estos lugares increíbles, de esta comarca de Lara burgalesa, esta comarca perdida en este perdido rincón. ¿A qué huele este sitio? Huele a frío, no sé si el frío tiene olor, pero aquí huele a frío y huele a líquenes, porque los árboles, las encinas, los enebros están cuajados de líquenes y sientes ese aroma un poco polvoriento, pero también verde del líquen. Huele quizá también a ese barro que estamos ahora pisando y que tantas ganas tenía de volver a ahollar con mis botas. ¿Qué se escucha aquí? Estoy escuchando, casi como si tuviera miedo de hablar muy alto, al mirlo que se mueve sigiloso entre las ramas. He escuchado también un ronquido, un ronquido que era el del jabalí, que en cuanto nos ha olido ha salido corriendo, haciendo ese estropicio tan característico de los jabalíes, pero no se oye mucho más, se oye la respiración, se oye nuestro jadeo y se oye quizá un poco también nuestros nervios, porque estamos respirando un poco nerviosos. Esta es una tierra de lobos y no sabes que te vas a encontrar al otro lado del árbol. El tacto de esta piedra es un conglomerado de caliza, picudas, salientes, fáciles de caminar porque se te clavan las botas en ellas, pero también un poco traicioneras, porque en cualquier momento salta toda esa grava que se está deshaciendo con la erosión y que forman unos canchales, unas montañas de piedrecitas como que fuera una gangra vera natural, la que te encuentras en estos rincones y que cuando caminas se va un poco como si fuera arena, puedes irte con ella bajando muchos metros porque resbala, resbalas en esas piedras erosionadas de las calizas de aquí, de los castros. Qué maravilla este sitio, porque esto era y sigue siendo un desierto, un desierto de roca, de bosques, con encinas maravillosas, donde parece que hay un río, pero el río no existe porque va bajo tierra, porque esta es una zona cárstica y donde está todo el rato sobrevolándonos los buitres, búhos reales que también aquí que podremos escuchar por la noche. Hemos visto corzos, perdices, los rastros de los jabalíes a los que hemos escuchado por ahí ozar y salir corriendo, probablemente porque nos han olido y tienen miedo. Es fantástico, estos lugares donde te sientes acogido por la naturaleza, pero también por la historia, por esos hombres y mujeres que durante milenios han estado en estos sitios y probablemente han sentido lo mismo que siento yo ahora, y sea lo pequeñitos que somos ante la grandeza de la naturaleza.